Quizás te sientes ya sin fuerza Y has notado que la prueba dura es Y has pensado que difícil será todo Las espinas cruzarán tus pies Todo está en ti muy nebuloso Has soñado por la densa oscuridad Y el dolor de tu ser aprisionado Te ha hecho vacilar una vez más Ponen alto la bandera Resiste al diablo y huirá y el problema Cuán grande sea como la arena Lo verás y lo verás con el poder de Jesús Y con su espíritu ser vencedor El fin, el fin ya se acerca Y ese día tan glorioso espero yo Y qué tristes son los pasos del cristiano Que se alejan presurosos de su Dios Tú, mi hermano, no pierdas tu tiempo Que en el cielo azul muy pronto se verá Esa gran aparición de nuestro Cristo Ponme a cuenta, aleluya, viene ya Ponen alto la bandera Venciste al diablo y huirá y el problema Cuán grande sea como la arena Lo verás y lograrás con el poder de Jesús Y con su espíritu ser vencedor Y con su espíritu ser vencedor Y lograrás con el poder de Jesús Y con su espíritu ser vencedor Y con su espíritu ser vencedor Gracias por ver el video